Este festival de escalada se disputará en Providencia de Dota, una de las zonas más hermosas de Costa Rica y quienes asistan tendrán la oportunidad de aprender sobre esta disciplina y pasar un día entre amigos y familia. Es una mezcla de familia, amigos y escalada, donde la escalada es el motor del festival. Desde las 10 hasta las 5 de la tarde la gente va a estar escalando en rocas de 4 o 5 metros con diferentes inclinaciones, diferentes dificultades. Pero lo más bonito es que se da la oportunidad de hacer deporte, de estar en la naturaleza, conviviendo con los amigos, con la familia. He tenido la oportunidad de competir fuera del país varias veces y también dentro del país y de dar mi granito de arena para lo que es el desarrollo de las zonas de escalada locales, tanto como Pico Blanco como Providencia. El evento, organizado por el Spot, espacio dedicado a la promoción de los deportes de verticalidad en Costa Rica, tendrá como invitado de lujo al reconocido escalador Edu Marín, quien ha sido campeón del mundo en categoría juvenil y campeón de Europa. La verdad que en julio me habló del festival de escalada y enseguida me motivó la idea de venir aquí a promocionar un poco la escalada en el país y a desarrollarla. El festival se va a tratar de pasarlo bien con los amigos, de escalar en una zona muy bonita como es Providencia, que tiene un potencial enorme y de dar a conocer un poquito este deporte aquí en Costa Rica. Empecé a escalar a los 12 años, un poco gracias a mi padre, porque fue el que me inició. A raíz de ahí, a los 16 años, ya quedé campeón del mundo juvenil, campeón de Europa juvenil, ya salte a la categoría grande, donde gané pruebas de la Copa del Mundo. Y actualmente dejé la competición un poco de lado, porque creo que son diferentes etapas en la vida. Y ahora me dedico a hacer mis propios proyectos. La idea de sus organizadores es reunir cada vez a más escaladores internacionales y fomentar este deporte extremo en Costa Rica.